Ambas piden que se use moderadamente, no se prohíbe, que no se excedan en el manejo del agua y que solamente a veces decíamos si echaban un balde ahora utilicen un globo pequeño que no sea grande para no gastar mucha agua. Pero también el tema de estas fiestas producen algo que no es bueno, producen muerte, el contagio del SIDA. El SIDA mata, no es una gripe que me la contagie, me la quita. Una vez que la persona adquiere el SIDA es para toda la vida y se muere. Eso es lo que también vamos a promocionar, el tema del uso del condón, vamos a repartirlo en todos los carnavaleros porque momentos de alegría le van a costar una muerte. El que no se cuida se muere, se contagia.